Vamos a iniciar entonces el día de hoy con el séptimo saber digital. Estamos ya entrando a la unidad 3. Esta unidad 3 es muy cortita, solo tiene dos saberes digitales, al igual que la unidad 4. Y este saber digital en particular, pues también es un poco breve, no es muy largo y la competencia o las habilidades que nosotros vamos a desarrollar en este saber digital es algo muy común, sobre todo para los jóvenes, sobre todo para la generación Z. Ahí están los jóvenes que actualmente se encuentran como estudiantes de bachillerato o de universidad que ya saben comunicarse perfectamente en entornos digitales, pero sin embargo hace falta recalcar algunas cosas que a mi parecer son importantes, sobre todo en cuanto a los protocolos, en cuanto a para qué me sirve cada uno de estos tipos de entornos para comunicarme en medios digitales. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy, como siempre, platicando acerca de la definición de este saber digital. Bueno, pues saber comunicarse en entornos digitales se refiere a los conocimientos y habilidades para transmitir información, ya sea a través de voz, mensajes de texto, fotos o videollamadas a uno o más destinatarios o recibirla de uno o más remitentes de manera sincrónica, es decir, al mismo tiempo. Puede ser a través de una llamada, una videoconferencia o un chat o asincrónica a través del correo electrónico, mensaje de texto, correo de voz, entre otras cosas. Bueno, como tal, no nos vamos a meter mucho en la parte asincrónica, es decir, no nos vamos a meter en los correos electrónicos, en los mensajes de texto, en los correos de voz. Nos vamos a centrar más en la parte sincrónica, es decir, aquellas llamadas que son al momento, al instante, como son las llamadas, las videoconferencias o los chats. Puesto que, pues el correo electrónico es algo que, y estoy seguro que cada uno de ustedes maneja, tal vez no lo logramos explotar al 100%, pero no sabemos comunicar de forma muy básica en un correo electrónico. Sabemos poner uno o más destinatarios, podemos hacer, enviar mensajes de texto, pues creo que todo el mundo lo sabe hacer, sobre todo los que se hacen a través de WhatsApp o los mensajes de texto normales y correos de voz. Pues ahora no solemos dejar correos de voz, es algo que ya quedó en desuso. Pero, ¿qué tal los podcasts que nos aventamos con nuestros amigos cuando mandamos los audios a través de WhatsApp? Bueno, pues ahí tienen ustedes un ejemplo de lo que actualmente se usa. Les decía, en los correos de voz ya casi nadie, antes sí dejaban muchos mensajes de voz, marcabas a la casa de alguien, no te contestaba y le dejabas un buzón de voz. O le marcabas a alguien al teléfono, no te contestaba y le dejabas un buzón de voz. Ahora, muy pocas personas lo hacen, todos prefieren dejar un mensaje de voz, un mensaje de texto, antes que un correo de voz. Por eso nos vamos a centrar más en la parte sincrónica, que son lo de las videoconferencias y las videollamadas. Pero antes de eso, pues vamos a platicar un poquito acerca de historia y teoría, que es sumamente interesante. Si nos referimos a la historia de la mensajería instantánea, aquí tendremos que remontarnos hasta lo que fue el sistema Plato, que fue usado a principios de la década de 1970. Más tarde aparece el sistema Talk, implementado en Unix y Linux. Comenzó a ser ampliamente utilizado por ingenieros y académicos en las décadas de 1980 y 1990 para comunicarse a través de Internet. No sé si ustedes llegaron a ver alguna vez, hay una película muy antigua, igual la voy a quemar, pero está muy antigua. Esta película se llama Cheque en Blanco, alguna vez la vieron, no sé si está muy antigua. Pero bueno, se trata de un niño que compra una computadora y con esa computadora puede crear su propio cheque de un millón de dólares y empieza a comprar un montón de cosas. Bueno, el punto es de que en esa película sale una computadora Macintosh antigua. Recuerden que yo les decía que Mac y Linux tienen el mismo punto de partida, justamente que es Unix. Entonces, pues esta persona se logra comunicar a través con otra persona en un chat, o sea, como que a través de un chat al momento. Esto era el sistema Talk, o sea, el sistema en donde tú podías hablar como un chat, pero era un chat completamente plano. Era una pantalla negra, letras de colores y lo único que aparecía era el texto que te mandaba una persona al mismo tiempo. Esto era un gran avance porque, pues ustedes saben que el correo electrónico es, te envío un mensaje, lo lees, me respondes. Te envío un mensaje y lo lees. Entonces, el chat era ya como que mensajes al momento, o sea, interacción al momento. Entonces, eso fue en la década de 1980 y 1990 un boom. Así que, wow, la gente que ya se podía comunicar a través del chat. Pero no eran chats como los que llegamos a conocer hace, no sé, alrededor del año 2000-2010, que eran salas en donde tú podías entrar, colores, íconos, emojis, todos los demás, zumbidos, etc. No, eran chats muy planos, un color, una tipografía, etc. ICQ fue el primer sistema de mensajería instantánea para ordenadores con sistema operativo distinto del Unix y Linux en noviembre de 1996. Entonces, imagínense, estamos hablando de hace 1996, 2006, 2016, estamos hablando de hace poquito más de 10, de 20 años, que todavía hace 20, más de 20 años, al menos de 30 años, vamos a ponerlo así. No se tenían un sistema de mensajería instantánea como los que tenemos hoy en día. Hoy en día, mensajes por todos lados, incluso podemos mandar mensajes a través de las aplicaciones de comida. Para que vean cuál ha sido el avance de la tecnología, que ahora le puedes mandar mensajes a la persona que te está trayendo tu comida o a la persona que te está veniendo a recoger en un servicio de transporte privado. Así avanzado. Y esto cuando antes era muy difícil que las computadoras lo tuvieran. A partir de su aparición, un gran número de variaciones de mensajería instantánea han surgido y han sido desarrollados en paralelo en otras partes, cada aplicación teniendo su propio protocolo. Esto ha llevado a los usuarios a tener que usar un cliente para cada servicio simultáneamente, para estar conectado a cada red de mensajería. Alternativamente, surgieron programas multicliente que soportan varios protocolos como Pitching o Trillium. Actualmente, la mayoría de servicios de mensajería han añadido la opción de enviar y recibir archivos, especialmente multimedia. Y chicos, créanme. El poder enviar y recibir archivos multimedia fue así como que wow. O sea, fue cuando eso surgió dentro de, sobre todo dentro de la telefonía móvil. Fue así como de que wow, no manches. Hace un gran avance tecnológico. A mí me tocó, todavía los celulares que eran en blanco y negro, los celulares que no tenían color. Imagínense, los celulares que no tenían color. Ya luego los celulares empezaron a tener color. Pero no todos los celulares a color podían enviar y recibir archivos multimedia. Llámense imágenes, llámense videítos, GIF, fotos. Y las fotos de ese entonces eran así malísimas. Eran fotos así. Le tomabas una foto con tu celular y la cámara de tu celular era una cámara PGA. Que tenía una calidad así malísima. Ni se distinguían las caras. Solamente si estaba muy muy cerca se lograba medio distinguito rostro. Pero fuera de eso, las cámaras de los celulares eran malísimas. Así muy malas. Entonces imagínense, poderle enviar un archivo multimedia. Wow, fue así como que lo máximo. Y ahora, nos extraña que un servicio de mensajería no te permite enviar archivos multimedia. Llámense imágenes, audio, voz. Como lo que acabamos de ver, yo puedo enviar ahí. Ahora pueden enviar hasta ubicaciones. Pueden enviar, no sé, ubicaciones en tiempo real. Contactos, etcétera, otras cosas, ¿no? Información acerca de la ubicación. Justamente lo que les decía. Videos, audio. Incluida la telefonía IB o VoIP. Y videoconferencia. La telefonía IP. ¿Alguien sabe qué es eso de la telefonía IP? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿O lo ha utilizado alguna vez? Yo estoy seguro que sí, pero muchas veces no sabemos que esto es la telefonía IP. Ustedes ya han escuchado hablar que las computadoras tienen una dirección IP. Y no solo las computadoras. También sus teléfonos. Cada teléfono tiene una dirección IP diferente. Es decir, que en algún punto, si el gobierno lo quisiera, y esto puede pasar, pueden rastrear las actividades que ustedes hacen desde sus móviles, porque cada móvil tiene una dirección diferente. ¿Sí estamos? Bueno. Pero, ¿a qué se refiere esto de la telefonía IP que ahora traen, que antes no traían? Es, por ejemplo, el servicio que nos da WhatsApp, o el servicio que nos da Skype, o el servicio que nos da Telegram, o el servicio que nos da Facebook Messenger, para poder hacer llamadas, o sea, llamadas, solamente llamadas de audio, sin tener que estar, por ejemplo, en el mismo país. Porque el protocolo que se utiliza es el protocolo, un protocolo universal de Internet. Es decir, si yo, hace muchos años, tú querías hacer una llamada a Estados Unidos, eso te costaba una lana. ¿Por qué? Porque era cobro por minuto, y era más lada, más, o sea, tenías que marcar por cobrar, y te iba a costar una lana hablar 10 minutos, aunque sea 10 minutos, con una persona que estaba en Estados Unidos. Y era una tremenda bronca. Imagínense, los costos de hace muchos años. Y ahora fácilmente tienes una persona en el otro lado del mundo, si quieres, en Europa, te conectas a WhatsApp, haces una llamada por, una llamada IP, que es esa llamarita que nos permite hacer WhatsApp, y listo, ahí lo tienes hablando. Y muchas personas, bueno, muchos jóvenes, tal vez no aprecian mucho el que tú puedas hacer esa llamada, este, con otra persona del otro lado del mundo, por WhatsApp, porque es algo que ya tienen, o sea, es algo con lo que prácticamente nacieron, pero esas llamadas incluso no estaban al principio en WhatsApp. Pues ese avance que se tuvo fue brutal. O sea, el que tú puedas hacer una llamada con otra persona que tenga la misma aplicación, aunque esté al otro lado del mundo, es una locura, es una locura eso. Y bueno, pues eso obviamente afectó el hecho de que, pues ahora ya no cobran llamadas internacionales, o si lo hacen, pues es a través de un servicio de telefonía privado, y bueno, pues ya a nadie le conviene hacer eso, prácticamente. En los últimos años, han realizado investigaciones que buscan aprovechar la familiaridad que tienen los jóvenes con este tipo de prácticas para integrarlas a estrategias educativas, como es el caso de los grupos de WhatsApp, y que ya no es exclusivo de WhatsApp. Ya vimos que hay grupos en Telegram, se pueden hacer videollamadas colectivas también en Facebook Messenger, y bueno, pues tenemos otras opciones de mensajería instantánea. Lo que les decía de los protocolos, chicos, en informática y en telecomunicación, un protocolo de comunicaciones es un sistema de reglas, que nos permiten que dos entidades o más en un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación en una magnitud física. Se trata de las reglas estándar, o el estándar que define uno, la sintaxis, la semántica y la sincronización. La sintaxis se refiere justamente a eso que yo les decía, cómo escribo el mensaje y cómo le va a llegar a la otra persona. Si estamos, en algunas aplicaciones, si tú escribes dos puntitos y un paréntesis haciendo la carita feliz y le das enviar, automáticamente aparece el emoji de la carita feliz. Pero si lo haces, por ejemplo, en una aplicación como WhatsApp, tú pones dos puntitos y un paréntesis para hacer la carita feliz, y así se manda, dos puntitos y un paréntesis. Tienes que enviar directamente el emoji que tú quieres que se vea para que la otra persona lo vea. Entonces, no lo codifican automático. Todo esto tiene que ver con las reglas que cada servicio establece. Bueno, yo dentro de mis servicios establezco esto. Cuando tú escribas así, esto va a pasar. Cuando tú escribas asado, esto va a pasar. Y entonces, bueno, pues cada quien pone sus reglas. Y es por ello, como cada quien establece sus reglas, sus encriptaciones, sus sincronizaciones, su sistema de seguridad, es que no puede haber o no hay hoy en día compatibilidad entre diferentes sistemas de mensajería. Como les decía, yo en Instagram no le puedo mandar mensaje a una persona que tiene WhatsApp todavía. O no le puedo mandar mensaje a una persona que está usando tal vez Telegram. No hay esa compatibilidad. Tiene que ser entre cada aplicación, porque tiene su protocolo particular. Así como también los posibles métodos de recuperación de errores. Los protocolos pueden ser implementados por hardware, por software, por una combinación de ambos. Ahora, hablando propiamente de la mensajería instantánea, ¿cómo se define? La mensajería instantánea, también se conoce en inglés como Instant Messaging, acrónimo de IM, es una forma de comunicación en tiempo real. Por eso les decía, no nos vamos a fijar tanto en lo asincrónico. Lo asincrónico vendría siendo el correo electrónico, los mensajes de texto, que primero te llega uno, lo lees, luego responde el otro, lo lee, luego responde. Aunque estemos dialogando de forma continua, no hay una interacción real. O sea, no hay una interacción. Donde tengo que esperar a que me llegue tu mensaje, leerlo, y enviarte otro de respuesta, es como en el correo electrónico. A diferencia que si estamos los dos chateando, que puedo intercalar frases una, tú, una, yo, una, tú, una, yo, una, tú, una, yo, y así. Bueno, entonces les decía, es una comunicación en tiempo real entre dos o más personas basada en texto. El texto es enviado a través de dispositivos conectados, ya sea una red como Internet, datos móviles, 3G, 4G, 4G, LT, 5G, etc. Sin importar la distancia que existe entre los dos o más dispositivos conectados. Se han preguntado ustedes una vez cómo funciona esto de los mensajes. Es decir, ¿cómo es que los mensajes se mandan? ¿Cómo es que las llamadas funcionan? Se han preguntado, ¿saben cómo funciona o no saben cómo funciona? Sí. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué pasa cuando mandan un mensaje de WhatsApp? Si yo mando un mensaje de WhatsApp, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es que ese mensaje se transmite? ¿Hacia dónde se va? ¿Qué sale de mi celular? O sea, ¿cómo ocurre este proceso de comunicación? ¿Se lo han imaginado alguna vez? ¿Lo han visto o no tienen ni idea? Lo que hacen las compañías móviles, lo que cobran justamente es esa forma de conectarte con otros usuarios que también utilizan las mismas antenas. Luego se dice muchas veces de que, ay, bueno, si yo estoy de tal compañía o X compañía, no tengo señal en tal lugar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues las compañías tienen que rentar las antenas o instalar sus propias antenas para poder tener alcance. Y lo que cobran son justamente este enlazamiento. No sé si ustedes alguna vez llegaron a ver, yo no la he visto completa, algunos capítulos tal vez, este, no recuerdo si es capítulo o película, lo de las chicas del cable, que literalmente antes existían personas o también no sé si han visto la serie alguna vez de Crown, en donde literalmente marcan, quiero hablar con fulanito de tal, entonces te enlazan a la línea que va directamente hacia ello. Pues justamente esto es lo que pasa en estos centros, estos centros que decían de que, ¿cómo sabe la llamada de dónde a dónde va a ir? O sea, yo voy a llamar a una persona que se encuentra en tal lugar y cómo lo ubico rápidamente. Bueno, pues todo eso surge a través de él. La mensajería instantánea funciona de la misma forma. La mensajería instantánea son codificaciones de ceros y unes, es una frecuencia que se envía, viaja a través de las redes, pero imagínense que esto tiene que ser así, súper rápido, para que lleguen los mensajes. ¿De acuerdo? En un futuro se esperaría, en un futuro se esperaría, y ese es uno de los planes que tiene ahí, no sé si han escuchado los planes de Elon Musk, de hacer una red de satélites alrededor del mundo, que provean internet, y que el internet ahora sea satelital, y no sea a través de antenas, sino que sea a través de satélites. ¿Quién sabe si algún día, seguramente sí vamos a ver algo de ese estilo, pero bueno, un poquito de datos interesantes aquí, el término se usa principalmente, para la generación de tecnología, que funcionaba en computadoras, aunque, ojo con esto, lo de la mensajería instantánea, evolucionó a, muchas de esas, muchas plataformas, que ahora tienen una aplicación móvil, es decir, la mensajería instantánea, surge en las computadoras, como les dije, en las computadoras antiguas, todo era un texto plano, blanco y negro, o a color, un color oscuro, y una letra de color, era todo lo que se tenía, en mensajería instantánea, luego fue evolucionando, hasta que se convirtió, en lo que hoy conocemos, como mensajería instantánea, la forma más básica, de mensajería instantánea, que pueden ver ustedes, es, los mensajes de texto, que usan en el celular, que casi ya nadie los utiliza, ¿quiénes te mandan mensajes de texto, hoy en día? las aplicaciones como Rappi, que ya te llegaron tus Rappi créditos, que las promociones de la tienda, que las aplicaciones de tu banco, cuando te están haciendo, un pago, una autorización, ¿quién más te manda mensajes de texto? Google, cuando te manda tu clave, que para la autentificación, de dos pasos, DHL, cuando te está avisando, que tu paquete, está llegando en camino, son los que utilizan, ahorita mensajes de texto, ahora las personas convencionales, ya casi no utilizan, mensajes de texto, muy pocas, y antes era la forma, en que wow, fue de los primeros avances, que tuvieron los teléfonos, porque antes los teléfonos, no tenían mensajería de texto, solamente tenían mensajería, o sea, llamadas de voz, pero cuando inician los mensajes de texto, eran así como que wow, enviar un mensaje, fíjense de esto chicos, no sé si les estoy diciendo, este, mucho, no sé cómo decirlo, pero no sé si estoy diciendo, muy exagerado tal vez, pero, cuando yo estaba en la secundaria, recuerdo, que enviar un mensaje de texto, te costaba 80 centavos, un mensaje de texto, y un mensaje de texto, estoy hablando de, 160 caracteres, pues imagínate, que tú le metías una recarga, a tu celular, de que te gusta, 50 pesos, entonces, para cuántos mensajes de texto tendrías, y, habían algunos celulares, los primeros celulares, con los que enviaban mensajes de texto, literal, sólo tenían para los 160 caracteres, y se enviaba, y tenías que enviar otro mensaje, y enviar otro mensaje, luego, los teléfonos celulares, evolucionaron, y ahora te permitía mandar, dentro de un envío, no dentro de un mensaje, dentro de un envío, te permitía enviar, 3, o sea, 3 de a 160 caracteres, y yo estaba padrísimo, entonces, empezaban a enviar los mensajes, esos largos, con los textos, así, bueno, y ya luego, que los mensajes, ya se dejaron de utilizar, pues ahora ya, ni siquiera te los cobran, ahora te los regalan, puedes enviar, los mensajes que tú quieras, mensajes ilimitados, te dicen, pero antes, te costaban 80 centavos, entonces, se te podía ir, se te podía ir tu recarga, solamente con estar mandando, puros mensajes de texto, bueno, esas cosas, como han cambiado, ahora ya, ahora solo pagas el internet, o tu plano, lo que sea, y mandas todos los mensajes, que tú quieras, para toda la vida, bien chicos, las aplicaciones de mensajería, o chat, que nacieron, o que principalmente, se usan a través, de aplicaciones móviles, normalmente son conocidas, como aplicaciones de mensajería, y algunos ejemplos, de los servidores, de mensajería instantáneos, que existieron, hace un tiempo, son las que yo les presento, aquí, los clientes de mensajería instantáneo, más usados, en el pasado, fueron, ICQ, Yahoo Messenger, Pitchin, American Online, Instant Messenger, Google Talk, sustituido, actualmente, por Hangouts, bueno, sustituido, actualmente, ahora, por Meet, de Google, aunque también, sigue existiendo Hangouts, pero, prácticamente, ya nadie usa Hangouts, ahora todos usan Meet, de Google, Windows Live Messenger, que es el que pueden ver aquí, este es el de American Online, el de Google Talk, el de Yahoo Messenger, actualmente, que ya viene integrado, Windows Live Messenger, viene integrado, en Skype, bueno, chicos, esto es lo que pasaba, entonces, esos fueron los servidores, de mensajería instantánea, y los que hoy se utilizan, actualmente, la mensajería instantánea, ha dado un vuelco, hacia las aplicaciones móviles, lo que yo les decía, aplicaciones multiplataforma, o directamente, también servicios web, que no necesitan, de ninguna aplicación, para poder funcionar, tienen especial relevancia, por ejemplo, Facebook Messenger, Skype, Line, Hangouts, Telegram, y Whatsapp, por mencionar algunos, si ustedes se pueden, a buscar en su tienda, de aplicaciones, cada día salen nuevos, no tienen ahí, por ejemplo, algunas, que son incluso, más recientes, que ahorita no recuerdo, alguna en particular, pero prácticamente, existen muchas aplicaciones, bueno, hay una, que no está incluida aquí, que se llama Signal, no sé si ustedes, la han escuchado alguna vez, Signal, es una aplicación, que sale, como una alternativa, para Whatsapp, y para Telegram, en la que, se utiliza, una, una encriptación, de modo que, pues las personas, ya no pueden conocer, o sea, primero, Signal está basado en software libre, y segundo, ¿se acuerdan de eso, que salía, de que Whatsapp, puede ahora conocer, o puede compartir, tu ubicación, o tu información, con las compañías, para poder, enviarte promociones, y este tipo de cosas, que salió, que si iba a ser, la actualización, del Whatsapp, bueno, pues ahí Signal, tiene mucho cuidado, con esos protocolos, de seguridad, para que todas tus pláticas, y todos tus datos, información, y todo, sea muy, muy restringido, sea privado, y así, seguramente, van a ir saliendo, más aplicaciones, en un futuro, que van a tener, estos mismos objetivos, ahora, todos estos servicios, han recreado, algunas ideas, del viejo sistema, de conversación, IRC, especialmente, en lo que se refiere, al uso de expresiones, emoticonos, o sistema, para interactuar, con otros contactos, por norma general, ninguno, de estos servicios, permite comunicarse, con usuarios, de otras aplicaciones, lo que yo les decía, no puedo comunicarme, los de Hangouts, no se pueden comunicar, con los de FaceTime, y los de FaceTime, no se pueden comunicar, con los de Skype, y los de Skype, no se pueden comunicar, con los de WhatsApp, y así, cada quien tiene, sus propios protocolos, ¿qué características, tiene la mensajería instantánea? o ¿qué características, tienen los servidores, de mensajería instantánea? uno, te permiten configurar, un perfil de usuario, es decir, ustedes, en su WhatsApp, pueden personalizar, su foto de perfil, su estado, su frase, lo que ustedes quieran ponerle ahí, su nombre, y eso lo pueden hacer, muchas aplicaciones, que son de mensajería instantánea, ¿qué te permite hacer más, la mensajería instantánea? enviar mensajes, individuales y masivos, por ejemplo, tú en Facebook, y en Messenger, y en WhatsApp, puedes enviar mensajes, a uno, o a varias personas, haces tu lista, pum, le envías un mensaje, a un montón, puedes tener calendarios, puedes tener tu agenda, puedes hacer envío de archivos, además, puedes agregar, u organizar contactos, configurar la conectividad, del servicio, ¿a qué se refiere, configurar la conectividad, del servicio? a ponerme, en línea, ausente, presente, en el gimnasio, haciendo tarea, estudiando, bueno, ahí tú puedes configurar, lo que tú quieras, y puedes agregar personas, en conversaciones, o en videollamadas, ¿por qué es importante, señalar esto? porque no es lo mismo, un servicio de mensajería, instantánea, que un servicio, de videoconferencia, que es lo que vamos a ver, ahora, los servidores, de videoconferencia, ya tienen, otra intención, por otro lado, existen, otras plataformas, que brindan, servicios de comunicación, para mantener, reuniones virtuales, y estas reuniones virtuales, pues ustedes, son testigos, de que se potenciaron, durante el año 2020, que inició la pandemia, todo el mundo, hacía sus reuniones, a través de Zoom, sus cumpleaños, las clases, empezaron a hacer, a través de plataformas, como Teams, como Meet, como Zoom, ¿de acuerdo? Bueno, pues para mantener, estas reuniones virtuales, las videoconferencias, se han convertido, en poco tiempo, y más en los últimos años, en una herramienta, de gran utilidad, para, tanto para realizar, reuniones laborales, como para impartir, cursos, webinars, o clases online, pues ejemplo de ello, es lo que estamos haciendo, ahorita, justamente, también son un soporte, necesario, para el home office, pues ya vieron, todo el mundo, en home office, tenía que tener juntas, reuniones, tengo una junta ahorita, tengo una junta al rato, entre otras cosillas, bueno, pues estos servidores, de videoconferencia, dentro de los más utilizados, son los que yo, enliste aquí, pero pues existen otros más, este es el Jitsi, este es el de Zoom, este es el de Meet, de Google, este es el Teams, este se llama, GoToMeeting, que también es un servidor, de videoconferencias, y así hay un montón, creo que Telmex, tiene el suyo, este, obviamente los de Apple, tienen su propio, servidor de, de videollamadas, y conferencias, también Facebook, ya sacó sus salas, de conferencias, bueno, N, existen N más 1, que características, tienen las salas, de videoconferencias, bueno, las características son, primero, existe un hospedador, es decir, a diferencia, de las videollamadas, los servicios de mensajería, instantánea, aquí tiene que haber, alguien que inicia, es decir, yo, creo, la sala, en donde nos vamos, a reunir todos, para la reunión, esta persona, que es el hospedador, o host, que es la palabra en inglés, puede controlar, lo que los demás usuarios, pueden hacer, o no, es decir, si pueden prender, o no sus micrófonos, si pueden prender, o no sus cámaras, si pueden compartir pantalla, o no pueden compartir pantalla, incluso, puede él personalizar, sus usuarios, personalizar sus nombres, y no permitir, que los usuarios, lo cambien, bueno, esto es un poquito, exagerado, pero muchas veces, funciona, por ejemplo, para las clases, tal vez estudiantes, de secundaria, que son, así súper inquietos, y traviesos, y pues ahí, tal vez, hace falta poner, un poquito de orden, en ese sentido, algunas personas, integran, perdón, algunas plataformas, integran, pizarra electrónica, para que los participantes, puedan dibujar, por ejemplo, esta que nosotros tenemos, no sé si ustedes, han visto la opción, pero tiene una pizarrita, si no lo sabían, se los voy a compartir, hasta acá, en compartir, ahí está, les estoy compartiendo, una pizarrita, chicos, y en esa pizarrita, todo mundo puede escribir, ahí está, ahí están escribiendo, ya lo vieron, no todas lo traen, pero algunas, esta si lo trae, de acuerdo, y ahí pueden poner, ahí sus, sus caritas felices, todo lo que quieran hacer, ya vieron, esto no lo traen, por ejemplo, los servicios de mensajería, instantánea, solamente los traen, algunas plataformas, como esta, que estamos viendo aquí, esta es una pizarra, que, podemos usar, aquí en, Microsoft Teams, bien, podemos movernos, por donde sea, jaja, ahí están, los corazones, ya vean eso, vean eso, bueno chicos, ya está, nada más quería, que ustedes vieran esto, como un ejemplo, de las cosas, que se pueden hacer, y lo pueden escribir, creo que, algunos lo están haciendo, desde la pantalla, de su celular, tal vez, o desde, usando el mouse, tal vez, no sé, en dónde estén conectados, pero bueno, así se puede hacer, listo, vamos a cerrar esto, que más podemos hacer, en un, servicio de videoconferencia, es posible compartir la pantalla, y ver otras aplicaciones, dentro de la sesión, obviamente, como lo que estamos haciendo ahorita, pues, primero que nada, el compartir pantalla, es algo que hemos hecho, todo el tiempo, estamos compartiendo, la presentación, pero también, no solamente han visto, la presentación, sino también han visto, todos los softwares, que se han utilizado, los que se han compartido, no solo por mí, sino por otros compañeros, las páginas de internet, incluso ya vieron, que les mostré, hace ratito, mi whatsapp, mi telegram, todo, aquí, solo con la función, de compartir pantalla, eso también, fue un avance, muy grande, porque, hace unos años, yo recuerdo, que no existía, esa función, de hecho, skype, la logró integrar, hace unos años, y fue así, como que, wow, yo puedo ver, lo que tú estás viendo, en tu pantalla, en tiempo real, y esto, obviamente, potenció, una actividad, que muchos gamers, utilizan, ahora, que es el de, streaming, o sea, yo voy a compartir, lo que estoy viendo, en mi pantalla, y otras personas, van a estar siguiendo eso, entonces, imagínense, eso, no existía, como existe ahora, incluye, un servicio de chat, como pueden ver, pues aquí pueden escribir, su chat, y todo, una cosa muy sencilla, y podemos hacer, también, transferencia de archivos, tan, ahí está chicos, y, 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 Gracias.